y aquí seguimos lo prometido es deuda más contenido en República de la Verdad ahora con un hombre que también tiene mucho que aportar a la sociedad dominicana porque señores aquí casi no vienen escritores y él es uno un escritor es abogado pero también es nada más y nada menos que vocero de la fuerza del pueblo él es Marcelino Osuna quien le doy la formal bienvenida gracias por estar aquí tempranito señores sí sí así es en República de la Verdad bueno sí sí Patricia Pérez agradecido homenajeado por el favor de la invitación y en la mejor disposición de someterme al escrutinio quiero hacer una confesión me siento un poquito nervioso porque siento como que estoy compareciendo ante el sanedrín es decir estoy compareciendo y por ahí esta referencia explíqueme no no es que la he visto he visto su capacidad he visto la altura en la que se mueve usted no 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 la verdad que no tengo intenciones de que no me haga la pregunta que no no tranquilo que yo voy a hacer las preguntas que haya que hacer y la primera mire es sencillita vamos a ver la primera pregunta que si es de lo que hablamos fuera del aire no creo que sea tan sencillita es sencillita es sencillita miren quién va a ser el candidato o candidata a que va a acompañar al ex presidente leonel fernández bueno como compañera vicepresidencial confieso que sí que es sencillita hay hay un pequeñito un pequeñito y es que yo no tengo la respuesta concreta a esa pregunta en la virtud pero si tengo en cambio la buena nueva de que faltan minutos apenas minutos para que podamos conocer ese nombre de él o de ella así que el país está a minutos de saber que acompañar al presidente fernández bueno condición de candidato es una buena noticia si estamos a minutos ojalá que no sean miles de minutos pero estamos a minutos que bueno me alegra saber saberlo y quisiera saber entonces ya las elecciones municipales están ahí cinco días prácticamente ya para este esperado día de estas elecciones extraordinarias quiero saber cómo está la fuerza del pueblo ya las encuestas a ustedes lo posicionan en un tercer lugar no sé si usted tiene otros números en la capital johnny ventura está en un tercer lugar y para haber salido tan tarde verdad no está mal pero ustedes manejarán sus números cómo está la fuerza del pueblo mire en el primero de los lugares a mí me parece saludable decir esto no en las encuestas sino en ciertas encuestas encuestas que vienen de litorales interesados esa es la el posicionamiento en pero en pero en la realidad en la encuestas de las encuestas que es la precisión colectiva del pueblo dominicano pues fuerza del pueblo se encuentra en una muy buena posición y estamos convencidos de que vamos a tener un desempeño exitoso un desempeño decente y un desempeño que nos permitirá posicionarnos en la en el imaginario colectivo del pueblo dominicano en el sentido de que aún siendo una organización de apenas 90 días y yo quiero subrayar esto 90 días contra otras organizaciones que tienen 46 años en el escenario político pues nosotros somos un referente y la gente te pregunta cada vez que vas a una entrevista bueno cuál es la posición en la que está la fuerza del pueblo ojo ojo observemos esto nosotros somos una organización que apenas tiene 90 días en el ruedo y se nos está comparando con otras que tienen 46 años en el escenario de manera que nosotros nos sentimos como lo que somos nos sentimos como como triunfadores y la verdad que no lo hacemos en ningún ánimo de parecer arrogante ni nada por el estilo sino porque nos sabemos a creadores de el favor del pueblo dominicano se sabe que de este lado se tiene sentido del honor se tiene sentido de la decencia y sobre todo se tiene sentido del deber se atreve marcelino osuna a decirme por lo menos tres cuatro cinco de las alcaldías que entiende que están seguras en la fuerza del pueblo mire yo no quisiera yo no quisiera sinceramente hacer esa labor si se quiere ese ejercicio del de la pitoniza que no soy pero si le puedo asegurar que en las posiciones cruciales en la demarcaciones cruciales de la república dominicana el oficialismo que a quien nosotros vemos como nuestra competencia simple y sencillamente que decirlo así hay que decirlo en español porque es así no tiene nada que buscar en el proceso de este 15 de marzo alcaldías tan sensibles alcaldías tan emblemáticas como la de las tres o cuatro principales ciudades de la república dominicana nuestros contendores no tienen absolutamente nada que buscar en la virtud de que es convencimiento colectivo del pueblo dominicano de que nosotros merecemos llevar a esos cabildos a esos gobiernos locales nuestro sentido de responsabilidad nuestro sentido de decencia de comedimiento de prudencia y de transparencia en esas administraciones de manera que sin querer yo hacer aquí la labor reitero de pitoniza si esto incondiciona decir que nosotros manejamos números que nos permiten no perder el sueño cada vez que vamos a nuestras camas en la virtud de que estamos convencidos de que vamos a tener un desempeño exitoso en esa demarcación de Patricia Pérez Usted no puede negar que usted es un político y que es abogado, usted mire, pero mire, ha salido muy airoso quiero saber, en un eventual escenario donde ya a nivel presidencial porque ahora cada quien es a nivel, es su candidatura, es un liderazgo local pero a nivel presidencial, imagínese un 17 de mayo ninguno logra alcanzar el 50% de los votos más uno ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader y tampoco lo logra Gonzalo Castillo pero ustedes están en un tercer lugar y pudieran tener la decisión de a quien apoyo para que sea el próximo presidente a quien ustedes darían su respaldo para que justamente se alce con la nominación presidencial Patricia Pérez y República Dominicana déjeme decirle esto nosotros estamos trabajando y estamos trabajando intensamente a los fines de que en ese escenario de segunda vuelta que se ve inevitable se ve inevitable nosotros podamos alzarnos con la victoria pero ese es el escenario ideal para el cual nosotros estamos trabajando en el peor de los escenarios en la situación más difícil entonces fuerza del pueblo con el apoyo sentido y militante delante de tanto de su militancia valga la repetición como de los simpatizantes que hemos ido conquistando en el seno del pueblo dominicano estaríamos en condiciones de decidir el futuro de la República Dominicana es decir que nosotros óyame, nosotros nos sentimos sinceramente nos sentimos regocijados porque al minuto de tomar la decisión de abandonar la organización en la que militamos por más de cuatro décadas pensábamos que el escenario ideal es el escenario que estamos mirando o sea, nosotros no nosotros no no nos sentimos desesperanzados si esa es la pronunciación correcta en este momento en relación al apoyo que gozamos por parte del pueblo dominicano nosotros estamos en el lugar en el que queríamos estar nosotros estamos en el punto en el que queríamos estar cuando el 20 de octubre tomamos la decisión de poner el mar entre aquella organización y nosotros de manera que nos sentimos muy optimistas nos sentimos muy esperanzados y si bien no quiero yo cometer la irresponsabilidad de decir cosas que no tengo a mano de decir que una burra es vaya sin tener a mano los pelos si le puedo garantizar si le puedo asegurar Patricia Pérez y República Dominicana que nosotros estamos en una posición privilegiada nosotros tenemos dos escenarios y en cualquiera de ambos vamos a salir por la puerta ancha usted puede escribir Patricia Pérez que y entre paréntesis le quiero acotar que usted me acusa de que no puedo negar que soy abogado y político no, no, no acusarlo no usted me dice que no puedo negar que soy abogado y político pero yo le quiero decir que usted no puede negar que es la periodista profesional que habíamos visto en anteriores comparecencias suyas muchas gracias de manera que nosotros estamos en un escenario privilegiado Patricia Pérez o sea nosotros estamos donde queríamos estar ¿por qué el dominicano debe seguir y votar por los candidatos de las fuerzas del pueblo? les reitero porque aquí está la decencia y cuando le digo eso soy bien enfático aquí está la decencia aquí está la hombría y la mujería de bien aquí no hay carta bajo la manga aquí no hay deseo de aparentar lo que no somos nosotros somos lo que somos somos hombres de honor somos mujeres de honor somos hombres y mujeres de trabajo y que no tenemos carta bajo la manga y que no estamos calculando en cada uno de los abrazos fines diferentes a los que aparentamos nosotros tenemos una cara yo vislumbro y el líder nuestro ha dado ejemplos palmarios de ello es una persona transparente es una persona con una bonomía con un don de gente que lo ha hecho proverbial o sea nosotros no no andamos como la gatica de María Ramos ¿cuál es la cámara mía? su cámara es esa nosotros no andamos como la gatica de María Ramos ¿qué es lo que tira? que tira la piedra y esconde la mano nosotros somos lo que somos o sea nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso pero no andamos abrazando a nadie con el objetivo de aparentar lo que no somos y el otro sí bueno usted me pregunta por fuerza del pueblo y yo estoy dando la definición de lo que entiendo que es fuerza del pueblo de lo que es nuestro líder es un hombre que ha hecho de la decencia del don de gente y de la bonomía características que lo hacen reconocible entre la multitud hay quienes dicen que justamente ese hombre que usted dice que está forrado de decencia es un señor que también está obsesionado con ser presidente de la República Dominicana no tiene sentido de su deber histórico simple y sencillamente tiene sentido de su deber histórico o sea pero ya le ha dejado un legado histórico tres veces presidente le ha sido tres veces presidente ¿qué más tiene que aportar? por Dios hay que ver cada martes hay que ver esta mañana la labor pedagógica que hace el presidente Fernández cada martes diciéndole a la sociedad dominicana yo creo que este libro merece ser leído este libro es de el vocero de PSOE y pienso que hay una enseñanza hay un legado en este trabajo además el presidente Fernández conecta con la juventud justamente por eso por su concesión futurista de lo que debe ser el destino de la sociedad dominicana es una persona que te deslumbra cada día porque cada día trae sobre la mesa conocimientos nuevos aportes nuevos no es una persona que se quedó anclada en el pasado que simple y sencillamente vive maquinando que simple y sencillamente vive pensando cómo voy a dividir cómo voy a fraccionar no, no se trata de eso se trata de hacer aportes y los aportes los puede hacer una persona aun cuando haya cumplido 80 años como acaba de cumplir hace 48 horas del caballo mayor es decir en la música en la música quien le puede decir al caballo mayor mira vete a un lado porque ya tú tienes 80 años haciendo aportes no, si tú te reinventas Patricia Pérez usted no tiene la necesidad porque usted es muy jovencita todavía pero si tú te reinventas a cada día si tú vives haciendo aporte vive contribuyendo a esa labor de pedagogía popular que ha hecho conocido al presidente Fernández bueno pero por qué vamos a prescindir de esa experiencia de esos conocimientos y de esa disposición para hacer bien las cosas usted es escritor ya hay que irse tengo aquí al señor Ariel hablando por ese micrófono que hay que irse a la pausa que usted ha escrito usted escribe en los periódicos tiene alguna novela yo he sido publicado por la editorial colombiano Oveja Negra que es la editorial de Gabriel García Márquez si bueno no la aguanto no bueno perdón yo he publicado mis dos últimas publicaciones son libro de relatos relatos el penúltimo se llamó Amores que se fueron una colección de relatos y el último Aquellos amores de marzo bueno Marcelino ojalá que en una próxima pueda usted venir pero para hablar no de política sino de literatura y que uno pueda aprender un país que casi no le gusta leer para que se enamore un poquito de la lectura es momento de hacer otra pausa ya nos vamos a la pausa comercial y venimos en breve gracias Marcelino Osuna por estar aquí en República de la Verdad muy hermosa ha 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 Gracias por ver el video.